Zapatos, zapatos, hay que ponerse zapatos Sí, 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 quiero ponerme zapatos Bien, bien, son buenos para ti Sí, sí, me encantan ¡Oh! Ves, ves, a Teddy le gustan también Un, dos, tres, casi listo como ves Sí, 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 me voy a ponerlos ahora Vamos, 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 me encantan ¡Sí! Gorra, gorra, hay que ponerse la gorra Sí, 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 quiero ponerme la gorra Bien, bien, es buena para ti Sí, 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 me encanta ¡Oh! Ves, ves, a Teddy le gusta también Un, dos, tres, casi listo como ves Sí, 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 me voy a ponerla ahora Vamos, 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 me encanta ¡Sí! Barras, barras, vamos a subir las barras Sí, 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 quiero subir las barras Bien, bien, son buenas para ti Sí, 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 me encantan ¡Oh! Ves, ves, a Mono le gustan también Un, dos, tres, casi listo como ves Sí, 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 voy a subir las barras Vamos, 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 me encantan ¡Oh! Tobogán, tobogán, bajemos por el tobogán Sí, 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 quiero bajar ahora Bien, bien, es bueno para ti Sí, 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 me encanta ¡Oh! Ves, ves, a Teddy le gusta también Un, dos, tres, casi listo como ves Sí, 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 me voy a bajar ahora Vamos, 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 me encanta ¡Sí! Columpio, columpio, empuja el columpio Sí, 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 quiero empujar ahora Bien, bien, es bueno para ti Sí, 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 me encanta ¡Oh! Ves, ves, a Niña le gusta también Un, dos, tres, casi listo como ves Sí, 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 ven, te empujo Sí, sí, vamos, 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 me encanta Sí, 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 sí Gracias.